qué onda banda como ven y como vieron ya pasó el intento directa pues hubo una que otra cosa nueva no uno de esos fue este el juego aquí que que estoy a punto de poner el 0 0 99 básicamente es un multiplayer pues ya lo calé un rato hacer hace ratito no soy mucho de juegos de carrera la verdad no no es algo que me atraiga él sí era fan de el tiempo pero no soy mucho de estos de carrera pero pues igual y lo vamos a meter un día de estos marcar en el stream igual y le hacemos gameplay para que vean lo mal que estoy pues hablando de del intento direct estuvo más o menos bueno si te gustan las cosas de mario estuvo bien muchas cosas muchas cosas de mario el juego de docking con versus mario no era lo que yo esperaba aunque yo quisiera uno que con no sé en 2d o en 3d si se puede también no sé no soy muy fan de los 3d tampoco la verdad como han visto en mis gameplays casi uso puro puro este como en 2d pero bueno cosas que me llamaron la atención a mí como les dije soy más fanático de las cosas en segunda dimensión 2d fueron la el de konami contra contra operation galuga algo así creo se llama y el prince of persia fueron los que me llamaron la atención hay un hay dos remasters ahí que que muchos hay yo sé que hay muchos fans ahí de de laura croft de tomb raider hicieron una trilogía del bueno un remaster de la de la trilogía original 1 2 y 3 ah pues igual y esos juegos de de tomb raider igual nunca los he jugado pero con el remaster a ver si tiene mejoras en los controles porque sé que son tanky los controles este igual le doy un intento no para jugar esos ah está también el remaster de de gamecube de mario paper mario a thousand year door también es otro remaster es este de nintendo que también estuvo bueno pues anunciaron uno que otro dlc por ejemplo un dlc de de splatoon 3 se ve que es como que vas a ir a un tower también dlc de eastwood y así pero bueno les dejaré el link del nintendo direct en la descripción lo diré a este video de youtube ¿sale? paz